O lo que sucede en Altagracia. En Altagracia, en la comuna, en la municipalidad, tuvieron una idea que pareciera inédita, porque si vos adoptás un perrito de la calle, pagás menos impuestos, y encima te ayudan con la veterinaria y con la alimentación del perrito que adoptás. Y esto tiene que ver con la problemática de tantos perros callejeros. Y esto funciona, ojalá se replique, en otras comunidades. Bueno, esta historia comienza desde la convicción de que el Estado municipal debía hacerse cargo de estos animales, de estos perros callejeros. Y bueno, empezamos a trabajar, no solo a preocuparnos, sino también a ocuparnos. Nosotros contamos con una fundación que venimos trabajando juntos en el Plan de Salud Animal. Entonces, lo primero que hicimos fue enfocarnos sobre 22 animales que estaban y convivían en el hospital, en las plazas. Y llegamos a una conclusión de poder, bueno, darle el beneficio del 50% en la tasa por servicio a la propiedad, más una bolsa de alimento balanceado, gratuita, mensual. Al llevarle la bolsa de alimento todos los meses, podemos constatar cuál es el estado del animal, para que, bueno, estén las condiciones que nosotros queremos y creemos que un animal se merece. La gente nos ha ayudado y hoy podemos decir que tenemos 20 de los 22 ya viviendo en una familia, en un hogar como corresponde, sino también que ha disminuido en nuestra dirección de atención al vecino las denuncias considerablemente de lo que son las caídas de moto, las mordeduras, los guardabarros de auto y demás. Nosotros trabajamos, estamos en contra por lo que significa de los refugios. El refugio se convierte a corto plazo en una perrera. Entonces, creemos que con la castración, más el fomento de las adopciones, empezar a dar un principio de solución a todo esto. Estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido en la ciudad de Altagracia. Muchos de los adoptantes de los 22 han renunciado al beneficio de la reducción del impuesto inmobiliario. O sea, porque realmente creemos que todos, en todos estamos convencidos que todos los casos, cuando uno adopta un animal, es por amor realmente. La contracara del que los abandona. Es toda esta movida en la que participa la política pública también. Tantos perros sueltos, también la reproducción. Por eso también es importante que en las distintas ciudades y localidades se hagan estos operativos de castración. Pero el tema es la adopción responsable. O sea, le llevan la bolsa de comida para ver en qué condiciones vive esa mascota. Bueno, todo lo que se controla funciona mejor. Así que esperemos que se replique. Y el amor vuelve, ¿eh? Siempre. Como con esas miradas y esa cola que se mueve. Siempre. Las buenas acciones siempre garpan. Siempre.